Las calles de Puebla y del país ya se pintan de verde, blanco y rojo. Por todos lados se empiezan a ver en las esquinas los puestos con banderas, sombreros y artículos decorativos para la fiesta mexicana. Seguramente las familias ya han empezado a organizar lo que harán la noche del 15 de septiembre. La comida, los invitados o la visita al zócalo de la ciudad. Y es que la algarabía que acompaña esta fecha está completamente justificada, porque simboliza una de las raíces de nuestro ser mexicano. Sin embargo, a 213 años de ese grito de independencia, ¿qué significa en la actualidad ser mexicano? Y más importante aún, ¿qué debería de significar? Porque nuestro orgullo y esencia no se puede reducir a la pasión con que gritamos Viva México cada año. O al cantar el himno nacional en un partido de fútbol, también debería significar la acción ciudadana como respuesta a unos jóvenes desaparecidos, a causa de un feminicidio más o por la pobreza de miles de mexicanos. Debería implicar el ser conscientes de nosotros y asumir la responsabilidad que conlleva el formar parte de este gran país.